bienvenidos una vez más a su programa y dijo Dios esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes y esperamos que nos acompañe pero hoy estaremos hablando ay señor Jesús ya me pues ya empecé vamos a empezar la última ya empecé iba bien todo ya está lo que yo sale una dos tres bienvenidos una vez más a tu programa y dijo Dios esperamos que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes y esperando que nos acompañe en nuestro programa pero antes que nada quiero presentarles ay señor Jesús ya iba bien ya veo tantas prácticas que hice una sal la última próxima ¡Gracias!